¿Qué es la presentación? Bueno, hemos recorrido la presentación, estamos en la etapa final. Venimos de la buena experiencia que nos transmitió el ingeniero Mendiola y queda claro el lugar que ocupa productivo y el impacto que tiene dentro de los sistemas comerciales. Y reafirma una cantidad de información que le íbamos a presentar, pero también está bueno dejar los mensajes finales compendios de todo lo que hemos visto. En ese sentido, está claro que tenemos un paquete tecnológico disponible, validado y recomendado por la investigación nacional en cuanto al manejo agronómico de esta especie, tanto a nivel del barbecho, la implantación y su utilización. Y a su vez, hay evaluaciones nacionales, convenio INE-NACE, donde podemos elegir los mejores materiales genéticos para nuestra situación productiva. Segundo mensaje importante, está claro que tenemos ventajas productivas a nivel del uso de los materiales genéticos, en este caso a favor de los orgos híbridos con respecto a los sudangrases. Y que las eficiencias de conversión que estamos teniendo son de 10 a 12 a 1 y bueno, dependiendo de la situación, como lo presentó el ingeniero Suárez de Lima, valdrá la pena o no la aplicación de esta tecnología. Lo importante es que tenemos el valor biológico para tomar la decisión. Después, segundo mensaje importante, 7 novillos y medio por hectárea genera mayor productividad por individuo y por hectárea que 10 novillos. Y las eficiencias de conversiones son medias a altas, pero particularmente son mejores cuando estamos usando 10 novillos por hectárea. Después, otro elemento importante que le tratamos de resaltar era el manejo de la altura del forraje. Acá, por ejemplo, le estamos diciendo que entre 80 centímetros y 100 centímetros de altura, cuando entran los animales como promedio, podemos andar en ganancia que va de los 500 a los 800 gramos. Una medida de manejo. Después, claramente, hacemos especial hincapié en el uso de la sombra y los pronósticos de estrés térmico y las ventajas que esto tiene desde el punto de vista del bienestar animal y de la productividad. Se unen, como siempre, estos dos elementos a favor de la producción y del producto final a nivel del consumidor. Y en términos generales y redondeando, en una recría estival de 90 a 100 días, podemos utilizar esta tecnología para acelerar el crecimiento de los novillos, ¿no?, con 15 meses de edad. Podemos pensar en inicios de 270 a 300 kilos de peso vivo al comienzo del verano y manejar cargas que van entre 7 a 8 novillos por hectárea en términos de peso vivo por hectárea. Son 2.000 a 2.400 kilos de peso vivo por hectárea y quien lo quiera saber desde el punto de vista de unidades ganaderas, son 5 o 6 unidades ganaderas por hectárea. Las expectativas de ganancia andan entre los 450 a 900 gramos por animal y por día. Los pesos vivos finales están entre los 350 a los 360 kilos y las productividades van de 350 a 400 kilos de peso vivo por hectárea. Está claro que la información que en particular nos presentó el ingeniero Suárez de Lima muestra las ventajas productivas y económicas de la inclusión del suelo forrajero. Acá estamos hablando sin suplementación, en la recría de los novillos en sistemas ganaderos. Y dependiendo de la contextualidad del precio de la ración y también de las cargas, puede justificarse o no económicamente su inclusión. Pero queda claro que en situaciones no planificadas de alta carga y de déficit hídrico, puede llegar a ser y justificarse económicamente con determinado tipo de suplemento y a determinada cantidad la utilización de esto en el sistema productivo. Finalmente y cerrando, en términos de profundizar la información que hemos presentado, este fue producto de cuatro años de trabajo, siete experimentos que están condensados en la serie técnica 230. Y bueno, contentos de haberle presentado esta información y pasamos al espacio de preguntas para tratar de evacuar las dudas y las expectativas que ustedes tienen con respecto a este seminario. Muchas gracias.